hola hola amigos qué onda aquí su amigo pachuco 77 cabrones qué onda cómo están pues nada aquí trayéndoles estas imágenes nuevas de que se dieron a conocer ahorita en las pasadas convenciones y tritos de color de la banda y pues bueno como pueden ver aquí parece que está cayendo en una cápsula en vez de paracaídas como están cayendo 34 cabrones en una cápsula hacia hacia donde van entonces pues bueno aquí le cortó un poquito y pues llegó a un edificio y como podemos ver aquí en los nuevos este aviones y esta nueva arma no se ve muy buena se ve chingona se ve luego un poquito combinación entre el futuro y el presente no porque no no está tan futurizada solamente las armas como y pues bueno aquí le corte y aquí podemos ver cómo el esqueleto les ayuda a dar los saltos de gran gran altura miren nomás aquí parece que como que con aire llegan a saltar de largos tramos y caer sin sin daño alguno no entonces pues bueno aquí ya se ve la ciudad y como podemos ver ahí está cayendo unas cápsulas donde ellos llegaron y pues trae soldados no es unos pequeños barcos se podría decirlo así no entonces esta es una ciudad donde está pues la pelea y pues bueno aquí se ven un poquito de los armamentos aquí podemos ver el este el robot mecánico que muchos lo han considerado como el otro tanque pero bueno entonces en esta imagen aquí podemos ver como los tanques no parecen arañas y este y todavía no se sabe nada sobre el multiplayer que va a pasar pero pues bueno eso es y aquí podemos ver ese 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 aire no que sale de las máquinas para que nos pueda ayudar a hacer el salto como pueden ver pues bueno te puedes subir a todos lados con esto no puedes saltar yo creo y disparar y el amo parece ser que que dura no es así como cartucho simplemente lo que habían dicho era de que era como una clase de metal líquido que se hacía bala se hace munición conforme huevan disparando no lógicamente no se ve hago aquí esto son parece que son como unos robots son unos que se puede decir como unos androides que vuelan y pues eso se dañan no y pues se ve chingona se ve el chingón lo que sale a cada quien eso que ni que no miren aquí pues la la shot can si se puede llamarlo así no parece que como que una descarga de aire o electromagnética o así y pues aquí detrás de esta de esta madre del de la shield podemos ver cómo dispara está esperando rayos o qué pedo no se ve así no pero puedes ver bien a todos sus enemigos pues la incógnita es esa de que uno no sabe qué es lo que va a pasar cómo será el el en el multiplayer aquí podemos ver las las granadas es mar granadas y se podría llamar así granadas inteligentes y pues bueno se ven chingonas no pero pues bueno quién sabe ya no tardarán en pronto darles detalles sobre el multijugador y pues bueno ojalá cuando eso salga pues ya pueda yo traerles más este detalles sobre esto y pues bueno mientras tanto pues gracias por el vídeo compartan mi canal por favor suscríbanse y pues denle like denle me gusta aunque no les haya gustado me vale madre y pues bueno saludos a todos amigos aquí ya prestados davis kika cali ganman otra eduardo y de meni y pues bueno a muchos más y este haba y pepex y pues saludos a todos y nos vemos la próxima vez con otro vídeo y pues ya saben el mismo consejo de siempre si ven un campero mátenle si no llámenle a su madre hasta luego pachuco bye